No dejo de escuchar por todos lados, a cada rato, y todo el mundo diciendo NFTs, NFTs, los NFTs, NFTs, los NFTs. Y hay quien está a favor, hay quien está en contra, hay quien los ama, hay quien los detesta. Yo todavía no sé qué pensar de los NFT. Creo que de momento no me atraen. Me atraería a hacer el dinero que están haciendo la gente con los NFTs. Pero de la forma en que se está utilizando, de momento, creo que es pasajero. Quizás me atrae más el futuro de los NFTs. Y aquí tenemos dos visiones totalmente distintas de ello. De dos pioneros musicales, llamémoslos así. Los NFT pueden revolucionar completamente la industria de la música. Afirma Calvin Harris. Mientras que Nils Fram cree que los NFTs y los algoritmos de transmisión orientan a los artistas a escribir música aburrida. Pero sobre todo hay una parte donde dice que los NFTs... En otra parte de su entrevista, Fran se pronunció en contra de la reciente popularidad de los tokens NFT. Y los calificó como lo más repugnante del planeta. Más que la pizza con piña. Más que pisar una caca. Más repugnante que eso. Son los NFT. Para Nils Fram. Hay gente que no lo aguanta. No lo aguanta en absoluto. Pero podemos decir... Que a Alvin Harris... No se ofendan, no se ofendan por lo de la pizza con piña. Que es un decir. Pero... Hay gente a la que no le gusta. A mí, personalmente... Mis papilas gustativas no son tan exigentes. Así que puedo tolerar la pizza con piña. La he tolerado durante muchos años. Así que... No hay problema. Pero es verdad que... Que Nils Fram no tiene ese nivel de tolerancia. Con los NFTs. Como el que yo tengo con la pizza con piña. Mientras que... Calvin Harris dice que lo que está haciendo Deadmau. Apex Twin. Tycho. Grimes. Kings of Leon. Es lo más genial. Y que más tienen personas de la industria. Tienen que pasarse a hacer eso. Y a trabajar con los NFTs. Por cierto. Que si no saben que son los NFTs. Y no entienden muy bien de eso. Tienen que ver un video de Nico Astegiano. Que ha subido. Que está bastante interesante. Sobre el tema. Y lo resume de una manera bastante rápida. Y que los hace atractivos. Y que él también está de acuerdo. En que son posiblemente el futuro. De la música. De cómo vamos a ganar dinero de la música. Y cómo los artistas van a poder sacar provecho. De sus creaciones. Y no ser los esclavos del sistema. Interesante. Interesante. Pero ahora. Aparte de los NFTs. ¿Por qué Nils Fram está tan molesto? Con la vida. Bueno. Con la vida. Con los algoritmos de transmisión de momento. Y con los NFTs. Y posiblemente no le gusta tampoco la pizza con piña. Pero principalmente habla de los algoritmos de transmisión. O sea. Como lo que les hablaba en el principio de Spotify. Que a mí me parece tan maravilloso. A Nils Fram no le convence. Y no le convence porque dice que la música se hace aburrida con esos algoritmos. Porque cuando empezamos a alimentar a las personas. O nos empiezan a alimentar esos algoritmos. Spotify. YouTube Music. Amazon Music. Lo que sea. Que van analizando nuestros datos. Y nos van dando música. Que es repetitiva. Porque saben que siempre buscamos un mismo tipo de música. Y que a veces exploramos un poco. Pero no es todo el tiempo. Y la idea de esos algoritmos. La idea de esas plataformas. Es retenernos ahí la mayoría del tiempo. Dice que cosas como. Que se creen listas de reproducción de música. Para dormir. Listas de reproducción de música. Como el Lo-Fi Girl. Que es lo que escuchamos aquí. Y que me encanta. Y a mí me parece increíble esta música. Pero él dice que la música se hace aburrida. Porque tiene que seguir un patrón. Porque tiene que ser toda igual. Porque tiene que ser una música plana. Que si el músico experimenta. El oyente. Cambia de música. Y lo despache. Y eso le dice al algoritmo como. Esta música no le interesa a esta persona. Esta música no es buena. Eso interpreta al algoritmo. Pero simplemente puede ser que yo en ese momento. No quisiera escuchar Dark Metal. Quería escuchar Lollipop Pop. Pero era en ese momento. De pronto otro día. Quiero escuchar Dead Corpses. No sé. Un poquito de Slipknot. Pero hoy. Hoy me apetece escuchar Sugar Pop. Hoy quiero escuchar. A Taylor Swift. Cantando Shake It Off. Pero eso es hoy. Pero el algoritmo interpreta que. Eso es lo que quiero escuchar todo el tiempo. Por lo tanto. Porque es. Porque es. En lo que más reincido. Y eso entonces hace que mi playlist sea aburrida. Que la música sea aburrida. Y que los artistas hagan música que es aburrida. Porque esa es la música que está escuchando. Según lo que interpreta el algoritmo. Y para que tengan relevancia. Y puedan vivir de la música. Entonces hay que reincidir en esa música. Aburrida. Pongámosle ojo al término aburrido. Porque el término aburrido. Puede ser subjetivo. Lo que es aburrido para mí. Necesariamente no tiene que ser aburrido. Para otra persona. Puede ser lo más divertido del mundo. Una persona que juega un juego de rol. Un RPG. Puede que no le guste un first person shooter. Pero eso no quiere decir que el first person shooter sea aburrido. Y a la persona que juega el first person shooter. Puede que no le guste el RPG. Pero eso no quiere decir que el RPG sea aburrido. Es aburrido para cada una de esas personas. Dado el caso en el que estén. Pero no es que sea así. Y punto. No lo es. Pero Nils Fram por lo visto tiene. Una visión muy específica. De lo que es. ¿Y qué pasa? Yo estoy un poco en desacuerdo con esto. Porque sí. Porque nosotros estamos alimentando ese algoritmo. Y es cierto que ese algoritmo nos mostrará más de lo mismo que estemos seleccionando. Pero también el algoritmo. Precisamente lo que les decía al principio. Está aprendiendo a interpretar nuestros cambios de humor. Y porque nuestros cambios de humor son cíclicos. Muchas veces. Solo que no nos damos cuenta. Porque estamos sumergidos en ese momento específicamente. Pero son cíclicos. Y seguramente tienen un ciclo. Un ciclo que donde pongamos atención nos vamos a dar cuenta. Este tiempo estoy más o menos hacia este tiempo. Estoy de mal humor. Más o menos hacia este tiempo. Estoy de buen humor. Más o menos. Y a veces hay eventos que pueden ayudar a que se varíen esos ciclos. Pero viene en ciclos. Eso seguramente cuando Google, Spotify, Amazon, todos publiquen la información de sus datos. Si algún día lo publiquen. Si algún día nos enteramos de eso. De lo que hay en esas oscuras cortinas de las grandes tecnológicas. Nos damos cuenta que hay un ciclo en la forma en que actuamos y como nos sentimos. Y que ese ciclo se puede seguramente manipular en cierta medida. Pero que siempre es cíclico. Cíclico. Porque nosotros hemos crecido en un planeta que funciona con ciclos. Por lo tanto, nosotros al ser seres de este planeta y desarrollarnos con diferentes cosas. Desarrollamos esos mismos ciclos. Y por lo tanto, el algoritmo y la tecnología que nosotros hemos inventado. Aunque empiece a cobrar vida propia y dentro de unos años vaya a ser el Terminator y acabe con todos nosotros. También funciona con esos ciclos. Y empieza a interpretar esos ciclos y a entenderlos. Así que quizás yo creo que puede ser aburrida la música. Dependiendo del ciclo en el que estemos. De pronto Nils Frant cambia mañana de opinión. Y piensa que la música ya no es aburrida. Que la música que se está haciendo ahora es innovadora. Y es lo mejor que nos puede dar el algoritmo. No lo sabremos. Hasta que venga un nuevo ciclo. No lo sabremos.